¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Joder! Si tu vida no hay problema, no hay consumo, no hay maldito, no hay maldito, no hay maldito, no hay maldito, no hay maldito. Ah yeah! Ah yeah, 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 ha! Bakit tumatakbo ka? May bakla doon on 50 daw. Bakla rin ako! Am, Tagalog po ako, hindi po ako ilokano. Tumatangat man. May sakaman israpasip na nagbiyabi asrapat ang mga pictic tubatat. Estarbo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... Oh my God! Uh, hi! Hello? Uh, pwede magtanong... Okay. Paano ang umiti ang cute? ¿Cómo? Dijo para ti Siempre No hay que jasera No hay nada Lecce No hay nada No hay que jasera Te acostumbrado desde el momento ¿Cuándo te vas a acaturar? No hay que responder Pero no me arrastre No hay que atraer Porque ustedes no están detrás de la colección ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Aquí estás? ¿Aquí estás en la cara? ¿Te acuerdas de mi cara? ¿Te acuerdas de mi cara? Sí, estoy en la cara. Y tu cara, no te acuerdas de mi cara. Gracias por ver el video.